¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy voy a explicaros la coreografía de la canción Limbo. Y antes de empezar, como siempre, voy a mandar los saludos a mis queridos suscriptores, a vosotros chicos. Y si no estás esperando los saludos, puedes saltar a este bloque hasta los minutos que veas aquí abajo en tu pantalla. Pues hoy mis saludos van a... Pues chicos, mis saludos y mis corazones son para vosotros. ¡Ok! Ya podemos empezar a aprender la coreografía. Hoy tenemos tres bloques y ya empezamos con primer bloque. Es muy fácil. Empezamos como siempre con la pierna derecha y trabajamos en modo espejo. Entonces, con la pierna derecha, vamos a la derecha, las manos de arriba para abajo, hacemos dos pasos. Vale, doble paso. Y uno, dos y volvemos. Tres y cuatro y... Mira qué fácil. Después, paso con la pierna derecha, la mano derecha así, el codo ligeramente flexionado, otro brazo así, las manos. Después, dentro y para adelante. Empujamos, hacemos salto, los coros hacia los lados y después hacemos paso con la pierna izquierda al lado y hacemos dos ondas. Uno, dos y... Y las manos de arriba para abajo, vale, otra vez. Cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, cuatro, doble. Cinco, seis, siete, ocho y... Uno, dos, para adelante, salto. Cinco, seis, siete y repetimos otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, para adelante, salto. Cinco, seis, siete, ocho. Y ya está, esto es primer bloque, muy cortito. Y seguimos con segundo bloque. En este bloque los movimientos son un poquito más difíciles, pero no pasa nada. Estoy seguro que vas a aprender estos movimientos sin problemas. Vamos, empezamos con la pierna derecha. Este es un movimiento de house dance. Hacemos salto a la derecha, a la izquierda. Y ahora que hacemos kick, kick, pequeño salto, sí. Kick, kick, pum. ¿Vale? Muy fácil. Y salto, repetimos, salto, kick, pum, pum. Otra vez. Salto, salto, uno, dos, tres. Salto, salto, uno, dos, tres. Y uno, dos, uno, dos, tres. Uno, dos, uno, dos, tres. ¿Vale? Las manos, las manos. Flexionados, ¿sí? ¿Vale? Los coros doblados. La mano derecha para arriba, izquierda para abajo. Hacemos, ¿sí? Primer movimiento. Salto, segundo, segundo, uno, dos, tres. Tres rápidos, ¿sí? Uno, dos, uno, dos, tres. Y uno, dos, uno, dos, tres. Y uno más. Uno, dos, uno, dos, tres. Ya está. Ok, y ahora juntamos los movimientos de brazos y de piernas. Cinco, seis, siete, salto. Y uno, dos, y uno, dos, tres. Uno, dos, uno, dos, tres. Ok, vamos otra vez. Y pa' abajo, pa' abajo, pa' arriba y pa' abajo. Pa' abajo, pa' abajo, pa' arriba y pa' abajo. Ya está. Seguimos. Siguiente movimiento. Muy fácil. Empujamos la mano al lado. La mano derecha, la pierna derecha al lado también. Uno, dos, al lado. Tres, cuatro. Después un poquito más difícil. Hacemos pequeño salto. Derecha, izquierda. ¿Vale? Así. Derecha, izquierda. Dentro. Las puntas. Los talones. Juntamos. La pelvis pa'lante y hacemos onda. ¿Vale? Otra vez. Este movimiento. Y derecha, izquierda. Sobre los talones. Derecha, izquierda. Dentro. Las puntas. Los talones. Juntamos las piernas. Un poquito. El torso hace diagonal. Y hacemos onda. De abajo para arriba. Primero la pelvis y después el torso. Otra vez. Las manos así. Y uno. Y dentro. Talones. Juntamos. Y onda. Ok. Empezamos con este movimiento. Cinco. Seis. Siete. Salto. Uno. Dos. Uno. Dos. Tres. Otra vez. Uno. Dos. Uno. Dos. Tres. Y empujamos la mano. ¿No? Uh-huh. Pa' arriba. Pa' abajo. Los talones. Las puntas. Y juntamos. Onda. Una vez más. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Empujo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Seis. Y siete. Ocho. Uh-huh. Seguimos. De esta posición empezamos la mano derecha, izquierdo, derecho, izquierdo. El pecho pa'lante, 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 pa'lante. Tocamos el hombro, 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 hombro. ¿Vale? Y hacemos, no sé, no sé, no sé, cuatro pasos más o menos hacia atrás. Con la pierna izquierda empezamos y la mano derecha. Vamos. Y uno, dos, tres, cuatro. Cuatro pasos. Sí, y volvemos. Siete. Uh-huh. Uh-huh. Ocho. Otra vez. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Aquí. El codo al lado de la pierna pa'lante. Otro codo. Después la pierna hacia diagonal. Aquí dos veces. Shuk, shuk. Pa' abajo. Otra pierna. Dos. Shuk, shuk. Pa' abajo. Mira qué fácil. Desde aquí. Y uno, dos, tres, cuatro. Volvemos. Cinco, seis, siete, ocho. Y uno, dos. Pa' abajo. Tres, cuatro. Diagonal. Cinco, seis, siete y ocho. Uh-huh. Ok. Juntamos todos los movimientos de segundo bloque. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres y cuatro. Cinco, seis, siete y ocho. Empujo. Uno, dos, tres, cuatro. Talones. Y cinco, seis y siete, ocho. Andamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. El codo. Uno, dos. Derecho. Pa' abajo. Diagonal. Diagonal. Ya está. Muy bien. Y nos queda solo tercer bloque. Ok. No vamos a esperar. Empezamos. Primer movimiento. Paso con la pierna derecha. Pum. Hacemos golpe. Hacemos golpe. ¿Vale? Dos veces. Y uno, dos. Dos movimientos. Después la mano en círculo. Otro brazo. Cruzamos a los lados. Cuando hacemos estos movimientos, siempre trabajamos con pecho y pelvis. Pecho para arriba, para adelante, pelvis para atrás. Y boom, 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 boom. Así. Siempre. ¿Vale? Desde aquí. Cinco, seis, siete, ocho. Ocho. Uno, dos. Y tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Después, el movimiento que se llama Guara Guara. Uno. La rodilla un poquito dentro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. La palmada. Otra. Otro lado. Uno. Dos. Tres. Y aquí juntamos las piernas. ¿Vale? Otra vez. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Después. Hacemos cuatro pasos hacia adelante. Las piernas primero. Así. Uno. Hacemos pequeño salto. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Vale? Otra vez. Y el pie derecho. En el suelo. Aquí solo la punta. Pum. Cambiamos. 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 ¿Ok? Las manos. Más o menos aquí. Las manos más o menos aquí. Abrimos el pecho. Pum. Pa'lante. Pum. Pa'lante. Golpe. Sí. Los coros. Hacia adelante. Hacemos este movimiento. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Ok. Mira que fácil. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Después. Hacemos salto a la derecha. Pum. La mano hacia diagonal. Pa' abajo. Al otro lado. Hup. Pa' abajo. Y después. Muy fácil. Hacemos paso cruzo. Paso con la pierna derecha. Cruzo. Y volvemos para atrás. Cruzo. Y uno. Stop. Uh. Andamos pa'lante. Cinco. Seis. Siete. Aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Salto. Cinco. Seis. Arriba. Siete. Ocho. Paso cruzo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Mira que fácil. Después. Desde esta posición. Levantamos las manos para arriba. Y aquí. Las rodillas. Abrimos. Abrimos. Sí. Solo dos pasos. Y volvemos. Ocho. 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 Y. Pum. Cha. Pum. Cha. Así. ¿Cómo hacemos este movimiento? Hacemos pequeño paso. Hacia adelante. Abrimos las rodillas. Juntamos. Mira. Abrimos. 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 Aquí son dos. Dos puntos. Dos puntos. Primer punto. Aquí. Hacia adelante. Segundo. Aquí. Las piernas cuando están cerca. ¿Sí? Para adelante. Y volvemos. Y esos dos puntos. Abrimos rodillas. Abrimos. ¿Vale? Otra vez. Conmigo. Y. Abrimos. 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 Ya está. Y. O. E. O. Abrimos. Abrimos. O. Abrimos. 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 Ya está. Ok. Tercer bloque. Desde aquí. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Ocho. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Para adelante. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Salto. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Paso. Cruzo. Ya. Volvemos. Para atrás. Ya. Y. Arriba. O. E. O. Cinco. Seis. Siete. Ocho. O. E. O. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ya está. Muy bien. Y ahora juntamos todos los pasos desde el principio. Cinco. Seis. Doble. Paso. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y repetimos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cada bloque repetimos dos veces. ¿Vale? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Salto. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Empujo. Uno. Dos. Tres. Talones. Y cinco. Seis. Y siete. Ocho. Andamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Volvemos. Cinco. Seis. Siete. El codo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Para abajo. Cinco. Seis. Y salto. Uno. Dos. Ran. Tiki-tan. Uno. Dos. Ran. Tiki-tan. Empujo. Empujo. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. El codo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Seis. Siete. Golpe. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Guara guara. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Palante. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Salto. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno. Dos. 3, 4, 5, 6 Pa' arriba 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 Ya está Pues tercer bloque Hacemos solo una vez Primeros dos, repetimos dos veces Ya está, después de este movimiento Otra vez, empezamos desde el principio Pues ya sabes Todos los pasos de esta coreografía Y sin problemas puedes bailarla Como siempre, el enlace te dejo aquí Al lado mío O también la tienes en descripción Debajo de este vídeo Y no olvides, si te gusta este vídeo Pon me gusta, suscríbete a mi canal Y activa la campanita Para no perder ninguno de mis nuevos vídeos Y nos vemos pronto A la semana que viene Adiós